A nombre de Hotel Silencio del Campo, estamos con el compañero de Cartago que entrevisté antes de la competencia y ahorita estamos dándole la felicidad por el oro, bienvenido Muchas gracias, aquí fue duro, muy duro, ese 200 mariposas fue demasiado cansado pero se pudo lograr la medalla El competidor es muy fuerte, ¿verdad? Claro, el cachete En Cartago también Compañeros, ¿tu nombre? David Montero, de San Romón Con plata Con plata, gracias Excelente, con Cartago bastante fuerte Fuerte, Cartago bastante Felicidades, ¿tu nombre? José Sánchez José, bronce, ¿verdad? Bronce ¿Y cuántas mañas en total? Tres, yo con esa, tres Tres, excelente Cantón, central de Cartago Publicidad Román, a nombre de Costa Rica Sky Adventure que están a partir de San Carlos, visitos en Facebook como Costa Rica Sky Adventure y también estamos a nombre de Místico Park, www.mysticopark.com Patriciones oficiales y Hotel La Praera Arenal Hotel La Praera Arenal, que viene presente la cobertura de Publicidad Román ¿Dónde está el lugar hoy? Bien